En la mesa de Johnny Viale lanzaron una bomba que lo dejó mudo en vivo. Yo pongo en duda a la provincia de Buenos Aires. Sí, Nacho. Yo te pongo en duda a la provincia, ¿eh? ¿Cómo? Yo te pongo en duda a la provincia. ¿Vos acá ponés al otro N? ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Por qué no? Porque no, la provincia... Yo veo el resultado de las generales y por qué. Porque estoy pensando dónde pongo esto. Este es un... Yo al tigre lo pondría por acá. Este es un león. Esperá. Este león, acá. Sí, en Córdoba. ¿Qué haces acá? Córdoba. ¿Está bien? Ahí está, muy bien. ¿Lo pongo ahí? Acordate que lo que están buscando es que M gane con el 70% y que el otro M saque un 30% en Córdoba. ¿Acá ponemos 70 leones? Sí, 70-30 puede ser un resultado viable. 70 leones. Acá hay que recordar siempre que en Córdoba tenés casi el 9% de todo el padrón electoral. Es un montón lo que pesa Córdoba. ¿70 leones? Casi sí. Y bueno, 70 de la provincia y 70 del país. Que te vaya bien acá quiere decir que te vaya bien a nivel nacional. No te garantiza la elección. ¿Pegar un león? Pegar un león. Pegar un león acá, mirá. Santa Fe, claro. Otro distrito clave, ¿no? Santa Fe, lo tengo acá notado en memoria. 8% todo el padrón. Pero recontra lo pego. Es muy importante. Sí, bueno. 65 leones. 65 leones. Este tigre grande. Sí, meterlo en el sur al tigre. ¿No lo querés poner el sur? Yo lo iba a poner acá, pero... ¿Acá en Cava? ¿En Buenos Aires? Ah, no, sí, claro. Buenos Aires sí. Es muy probable. Ah, no sé. ¿Alejá vos? No, metelo acá, metelo acá. No, ponelo vos. Vamos a ponerlo acá. Al tigre ponelo vos. En un juego televisivo con un mapa de la Argentina y las figuras de un león y un tigre para no violar la veda electoral, empezaron a rellenar las eventuales provincias que podrían llegar a ganar los candidatos con bastante lógica. Como son las provincias productivas de Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos para Miley. Mientras que las provincias del norte que le chupan la coparticipación a los que laburan y son puro en pelea estatal, las ganaría Maza. Acá, en estos tres, en Mendoza, Córdoba y Santa Fe, tenés casi el... no, el 21% de todo el padrón está acá. Voy a pegar un leoncito más en Entre Ríos, si me permitís. Y bueno, ahí ganó un candidato que ahora está aliado, en teoría, con... Bien. Y después, todo lo otro. Ah, claro, me olvidé de Cava, perdón. No sé, lo de Cava lo pongo en duda. Cava dicen que está parejo. Bueno, pongo un tigre por la... ¿Pones en duda a Cava? Sí, pongo en duda a Cava. Soni. Sí, Nacho. Yo te pongo en duda a la provincia. ¿Cómo? Yo te pongo en duda a la provincia. ¿Vos acá ponés al otro N? ¿Por qué no? ¿Cómo? Los votos que sacó, junto por el cambio. Y mi ley en las generales. Si se sumaran directamente, como dice Nacho, y bueno, ahí más votos. O al menos lo pongo en duda, no sé, no sé. El tema ahí es que el señor achique la diferencia en la provincia de Buenos Aires. Necesita una amplia ventaja para ganar la presidencia. Pero especulando a la suma de los votos entre Mirá y Bullrich, no la va a tener fácil. Gracias por ver el video.